Ahí estamos. Muy buenos días, Daniel. Muy buenos días, Walter, Pauli, a toda la audiencia. Nosotros nos encontramos aquí en el Teatro Mercedes Sosa y recién escuchábamos hoy el nacimiento de nuestro querido Freddy Mercury, quien vino acá, bueno, hicieron tributo inclusive hace muy poco de él. Así que bueno, vamos a hablar con Raúl para que nos cuente sobre esta cartelera apasionante que tenemos en todo septiembre, hasta el 30 inclusive. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto, ¿eh? Un gusto, chicos. Ahora Daniel es un productor ya afincado en la provincia, no solo conductor. Dani, un beso, querido. Sí, efectivamente tenemos un septiembre muy pero muy cargado de espectáculos. De lo que queda el mes tenemos a Valentina Márquez, que te encanta, porque además está de moda la changa esta. El loco de la camisa que hay que festejarlo. Es un elenco local que agotó localidades. Teatro de Tucumanos para Tucumanos que agotó localidades. Yo lo destaco porque me parece, nada, maravilloso un éxito en esa naturaleza. El segmento es dramático, ¿no? Sí, es un drama. Planteémoslo en esos términos muy interesantes, que bueno, no casualmente donde va agota. Es decir, acá te puede llamar la atención el número, porque agotar una sala de 1.600 hay que, bueno, convocar a 1.600. Pero vienen trabajando en el centro cultural, en el Birla, en la municipalidad. La verdad, donde van, están a un esfuerzo de artistas tucumanos que, bueno, han tenido el éxito reconocido por todos ustedes. Luego de eso, el Pela Romero. El 9, sí. El 9, el sábado. Y Canciones de la Granja con dos funciones, 17 y 19 horas, que los tenemos el domingo. Tenemos trabajo todavía por delante. Me gusta la granja para toda la familia. Ya te digo, le gusta, tiene chiquitos y es lógico. Los Bibis, el 21, el día de la primavera. Pilar Sordo, que vuelve, luego de años de ausencia con nosotros, una amiga de la casa. Destino San Javier, también amigo de la casa. Y algo que tienen que tener en cuenta, se los recomiendo, sobre todo a todos los rockeros, porque un homenaje a Nirvana por la mejor banda que hace Nirvana. Esta banda tiene un recorrido internacional. Acá se van a Brasil, de ahí a Europa, etc. Los vamos a tener con nosotros el domingo 24. Y Mía, el sábado 30. Con ellos cerramos el mes. Es lógico. Esa les va a gustar a tus chicos más grandes. Sí, totalmente. Y el octubre también arrancamos con Axel, Ismael Serrano, figura internacional, La Repandilla, para que vean que tenemos para todo tipo de público. Bien variadito. Bien variadito. Y estamos agregando ya en noviembre una banda que se les recomiendo, que hacen también un tributo a Pink Floyd, que es fantástico. Se llama Prisma. Y valen realmente la pena. Bueno, y eso, hasta fin de año tenemos todavía bastantes números. Así es. Bastante completa esa cartelera, porque además recordemos que la mayoría de las familias también, hay para todos los gustos, pero el domingo en familia podés venir a disfrutar de esa granja de Fenón, que es tan linda, que ya la vimos muchas veces. Pero bueno, no dejamos, no nos cansamos de verla. No, no nos cansamos de verla. Ahora disfrutan, disfrutan los chicos. La verdad que yo... Mis hijitos están bastante creciditos, yo no vendría, pero vos que tenés chiquitos, bienvenida sea. La verdad que sí, es para un público y un producto de la granja de Fenón, que evidentemente ha trascendido, ¿no? Así es. Daniel, la verdad que bastante completa, como te decía, esa cartelera. Y podemos hablar, vos, si querés, algunas palabras ahí al aire para que puedas escucharlo, porque bueno, yo te voy a pasar la cucaracha para que nos escuche. Dani, que quería consultarte algunas cosas. A ver, vamos a pasarlo ahí. Hola, Raúl, ¿cómo estás? Querido, querido, ¿cómo le va? Muy bien. ¿Cómo lleva eso de la producción, ahora que está incursionando? No, nada que ver, ojalá, ojalá, vamos a ver si... No, 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 no sea tímido. No sea tímido, que es importante, la fiesta de la empanada tiene lo suyo. Y usted con la petina están haciendo lo suyo, lo felicito, lo felicito. Es un excelente productor, este, querido Raúl. Obvio, obvio. ¿Vos lo conocés? Pero, ¿cómo no lo voy a conocer? No lo conocía, esa faceta. Esa faceta del productor no la conocía, que está, me parece, estrenando, me parece bárbaro. Bueno, después te voy a pedir algunos consejos, Raúl, a ver qué podemos hacer. Lo que usted quiera, tomemos el café cuando quiera. Raúl, bueno, hablando de lo que han sido los espectáculos en el TMS, se viene una época dura, que recién, digamos, se está retomando la normalidad casi de la vida después del COVID. La gente estaba ávida de espectáculos. ¿Cómo fue la respuesta del público luego de que se retomara esta normalidad? Muy buena, muy buena. Bueno, evidentemente, vos lo decís, había una avidez por salir de la casa y en una mezcla muy particular. Porque, fíjate que la economía, que no nos ayuda absolutamente nada a ninguno, hace que las vacaciones ya no sean de 15 días, 30 días, son de fin de semana. Que, como ya la plata no se tiene valor, ya gastás en una salida que antes lo evaluabas, porque evaluabas hacer otra cosa y no gastar en el teatro. Entonces, creo que se da todo como para que esta sea uno de los pocos permitidos que nos podamos dar. El teatro, reencontrarnos con un artista, recrear un momento, eso, disfrutar algo que tenga que ver con la cultura. Me parece que la economía, la crisis, en cierta medida nos perjudica a todos, pero al mismo tiempo, en este espacio, creo que nos está ayudando. Ariel, perdón, Walter, y hablando de la crisis, y algo para destacarlo de este año, ¿no? Con Ariel Fernández, trabajando con espectáculos gratuitos también, para acercarlo al público, que a lo mejor no tiene, porque sabemos bien, lo decía recién, cómo está la situación, no tiene cómo ver, acceder a este tipo de espectáculos. Y bueno, este año tuvo chances importantes con artistas de primer nivel. Por suerte, tuvimos la Romántica Milonguera, tuvimos a Palito Ortega, tuvimos a Piñón Fijo, en Gratuitos, tanto la Romántica porque es menos conocido, ¿no? Pero son muy buenos. El segmento, excelente. Son muy buenos. Pero el segmento del tango es un segmento más complicado si uno lo hace gratuito. Ahora, tanto Palito, que había estado el año pasado, cobrando entradas caras, que hayamos hecho un gratuito, opinión, la posibilidad de tener un gratuito fue un exitazo. La verdad, es un esfuerzo que hizo en ese caso la legislatura, ¿no? Bien. Como decíamos, ¿no? El esparcimiento no se priva de pronto de ir a ver un espectáculo de estas características. No. Y lo que se ofrece en el TMS es una cartelera siempre que es redituable para quien es habitué de concurrir a un teatro, de disfrutar de un espectáculo de estas características. Y obviamente, como decís vos, cambia una cosa por otra. Un fin de semana y aprovecha lo que es el teatro. Bueno, ¿es así o no? Evidentemente, evidentemente. Si vos haces números, el valor de una entrada es el valor de dos cervezas, probablemente. Más o menos, claro. Entonces, es decir, empezás a elegir, lamentablemente, ¿no? En la crisis. Y sí. Una cena vale tanto como una entrada, qué sé yo. Entonces, empezás a ver qué es lo que necesitas, mantecas o cañones, decía Samuelson, qué es el de la economía. Pero en esto, que no es lo mismo, pero también tenés que elegir qué hacer, qué hacer. Ni hablar, sacar a los pibes. No, no, claro. Sacar a los pibes, si tenés varios, yo lo lamento por vos. Un trío. Un jardín de infantes tiene. Por eso. Suban el sueldo, pobrecita. Es el maldito, no saben qué hacer con tantos pibes en la casa. Es así, hay que entretenerlo. Bueno, Raúl, hay un seguro que se va a poblar del teatro con los chiquitos de Romina, con la granja de Zenón. Así que, Raúl, gracias por estos minutos. Siempre muy amable por atendernos y ante cada molestia nuestra. Gracias a ustedes, no son molestias. Al contrario, ustedes nos ayudan.